Para lograr el destino que Dios nos ha dado, vamos a tener que ir contra el sistema de este mundo. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús dijo que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras. La palabra dice, no todos moliremos, pero todos seremos transformados. Mientras están abriendo su Biblia, es ahí, déjame hablarle acerca de Timoteo. La mamá de Timoteo era judía y su padre era un griego. Y él comenzó como asistente de los viajes de Pablo y Silas. Y luego de años de ser fiel como asistente, fue promovido a ser el pastor, o mejor dicho, fue promovido a ser el apóstol de la iglesia de Efesio. Es en ese momento, cuando está ejerciendo su apóstolado en Efesio, que Pablo le escribe esta carta a él. Y voy a leer versículos del 1 al 6 de la versión Reina Valera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios según la promesa de la vida, ¿no te encanta eso? Que es en Cristo Jesús a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y doy gracias a Dios cual sirvo con limpia conciencia, diga conciencia limpia. Yo recuerdo tener una conversación con un ministro que me dijo, John, ¿qué es la cosa que debo hacer para no fallar? Casi no se me olvida, casi se me atora la comida cuando me lo dijo. ¿Por qué este hombre había estado en el ministerio mucho más años que lo que yo había sido salvo? ¿Para qué me haces esa pregunta? Y yo recuerdo, en vez de dar una respuesta tonta, dije, Pastor Mark, ¿qué es lo que tengo que decir, Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo me dijo que le dijera, sírvele a Dios con conciencia pura todos los días de tu vida. Nunca vayas en contra de tu conciencia. En el momento que lo haces, comienzas a sellar tu conciencia. Y una vez que no puedas reconocer al Espíritu Santo hablándote a tu conciencia, estás en serios problemas. Así que no vayas en contra de tu conciencia. Yo te digo que si estás haciendo algo en que sea pequeño y tu conciencia te habla, escucha. Dije, escucha. No llegues al lugar donde ya no puedas escuchar tu conciencia más. Y ahí es que comienza la decepción. ¿Estás conmigo? Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo era un apóstol verdadero. Apóstoles falsos. Los apóstoles falsos ven a la gente como un vehículo para llenar su visión, su visión personal. Y apóstoles verdaderos ven su llamado para servir a la gente a que están sirviendo. Dirigen. ¿Están conmigo? Usted puede ver eso en la voz de Pablo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Unice. Estoy seguro que en ti también, y abuelos y padres, no tengan temor, tengan gozo, porque su fe puede ser transmitida también a tus hijos. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Veamos versículo 5, por favor. Fíjense que dice, cuando recuerdo la fe genuina que está en ti, para que haya genuina fe, hay, hay fe ingenuina. ¿Cuánto de ustedes sabe que hay fe que no es legítima? Hay gente falsa, maestros falsos, apóstoles falsos, la Biblia nos lo dice. Timoteo no es uno de ellos. Es un hombre genuino de Dios. Él no es falso, no es un charlatán. Hombre de Dios. De hecho, yo no encuentro a Pablo Habar acerca de ninguna otra persona más de lo que él hace acerca de Timoteo. Y yo recuerdo que él escribió a la iglesia de Filipenses, ¿y sabe lo que dijo acerca de Timoteo? En Filipenses 2.19. Espero enviarlos en el Señor pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo, pues de ninguno tengo del mismo ánimo que sinceramente se interesa por vosotros, porque también todos buscan los suyos propios, pero no lo de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él. ¡Wow! ¡Qué cosa de Dios para hablar acerca de ti en las Escrituras de esta forma! Yo no sé tú, pero esa es mi pasión. Esa es mi pasión. Yo deseo eso. Amén. Yo oigo a la gente decir mucho. Mucha gente dice, ah, yo quiero ser un hombre del corazón de Dios, pero yo quiero escuchar a Dios decir, tú eres un hombre acerca de mi corazón. ¿Entiendes lo que digo? David no dijo eso de sí mismo. Dios lo dijo. Timoteo no dijo eso acerca de sí. Pablo lo hizo. ¿Está conmigo? Hay dos extremos que yo veo en la iglesia que puede sacar a un creyente del balance. Digan dos extremos. ¿Cuál es el primer extremo? El primer extremo que yo he visto en la iglesia en mis 19 años de ministerio, que ha sacado a creyentes fuera de balance, desear tener poder, poder y poder, pero olvidarse del carácter que debe haber en su vida. Primera de Corintios dice, busca carácter y amor, pero desea los dones espirituales. Pero yo conozco mucha gente en la iglesia que han invertido los valores. Están buscando el poder y solamente desean tener carácter. Tú debes perseguir aquel carácter, pero tú debes desear tener el poder. ¿Está conmigo? Porque yo he visto gente que viajan por millas y millas y millas por un servicio de unción. Cientos de millas por un culto de milagros. Cientos de millas para recibir una palabra profética, pero no tratan con la amargura, con el odio que está en el corazón de ellos. Están buscando el poder y no es malo querer tener poder, pero lo andan buscando y se olvidan de tener carácter en su vida. Son aquellos que traen por lo regular vergüenza al nombre del Señor. ¿Están conmigo? Yo recuerdo cuando era un creyente joven. En la iglesia que yo me crié, realmente no estoy hablando como niño, sino ya como un nuevo creyente cuando llegué a la adolescencia. Habían milagros sucediendo en la iglesia. Tenían una pared cubierta de amuletas y de cosas de sanidades que habían sucedido. Yo vi un ciego que entró a la iglesia y yo vi ese hombre salir viendo. Yo vi gente que la traían en ambulancia porque estaban a punto de morirse y salían caminando de la iglesia. Era una iglesia activa. Un hombre que era malísimo de una pandilla se convirtió en la iglesia cuando el pastor lo vio con una palabra profética. Ese hombre se convirtió y fue ministro en prisiones. Era una iglesia increíble. Así que yo oraba, Señor, ayúdame a sacar los demonios. Señor, ayúdame para que la gente se sane. Ayúdame para atraer multitudes. Y por dos años yo oraba esa misma oración por lo menos por 45 minutos. Porque yo oraba por hora y media y decía, Señor, ayúdame. La mitad de mi oración, ayúdame a ganar multitudes para Cristo. Y yo recuerdo dos años de hablar eso. El Señor me habla. Dios interrumpe mi oración. Bien cómico. Es cómico. Puedes reírse. La oración es un diálogo, no un monólogo. Era cuando yo pensaba que la oración era un monólogo. Así que el Señor interrumpe y me dice, tu oración no es lo correcto. Y yo le dije, ¿el qué? ¿Cómo que mi oración no está en lo correcto? Yo te estoy dando a ti para que me ayudes a levantar gente de la muerte, a echar fuera demonios, a sacar fuera todo lo malo, a sanar a la gente. ¿Cómo que mi oración no está en lo correcto? Y el Espíritu Santo me dijo, tú puedes sacar demonios, sanar a gente, ganar multitudes, pero terminar en el infierno. Y yo recuerdo que comencé a temblar. Y yo dije, ¿el qué? Y me dijo, John, Judas sacó demonios. Judas sanó a los enfermos. Judas predicó arrepentimiento. Judas se quedó conmigo cuando otros se fueron. Judas está en el infierno. Y yo recuerdo que comencé a temblar y a decir, entonces, ¿cuál es el llamado al cristianismo? Y él me dijo lo siguiente, es conocerme íntimamente. Mi esposa estaba orando de la misma forma. Ella oraba, Señor, utilízame, Señor, utilízame. Y el Señor le interrumpió a ella. Le dijo, Lisa, ¿tú has sido utilizada por una amiga alguna vez? Él dijo, claro que sí. ¿Cómo te sentiste? No me gustó cuando me usaron. Me sentí como que mi amiga me traicionó. ¿Qué tal si John te utiliza? Eso no me gusta. Y dijo, Lisa, yo no uso gente. Yo los unjo y lo utilizo y lo transformo a la imagen de mi hijo. Pero yo no uso a la gente. Usted tiene que ver cuál es el ruego del apóstol Pablo. Filipenses 13, él clama y dice que yo te conozca. Moisés clama en Éxodos 33, 13. Moisés dice, muéstrame tu camino para que yo pueda conocerte. David dice, una cosa he deseado y esta buscaré, es realmente la que voy a perseguir, que yo esté todos los días de mi vida en la casa del Señor. Salmo 27, 4. Una vez más, David clama en el Salmo 63. Mi alma te desea. Mi alma tiene sed de ti. Lo que sucede es que en esta vida fuera de balance, las personas miden su nivel espiritual en cuán ungidos son o qué tan grande es su unción. Cuántos milagros hacen o si tienen palabra profética. Pero déjeme recordarle que Dios habló a través de un burro. Eso no hizo que el burro sea espiritual. No hizo que el burro sea espiritual o la burra en realidad. Gallo cantó tres veces y hizo que Pedro se convenciera de su pecado. No lo hace espiritual. ¿Está conmigo? Si tú quieres saber la verdad, Saúl profetizaba después que Dios lo rechazó y lo abandonó. Balaán profetizaba también después de haber desobedecido a Dios. Y sus profecías están todavía escritas en la Biblia, pero sin embargo Balaán está en el infierno. Porque Dios hizo que lo mataran por estar haciendo adivinación. ¿Está conmigo? Así que lo que pasa es que la gente busca el poder, pero ignora el carácter en su vida. Eso es uno de los balances que yo no veo dentro de la iglesia hoy día. Ahora, la otra cosa que está fuera de balance en la iglesia, que también yo veo, y quiero que escuchen bien porque vamos a hablar bastante sobre esto. Hay gente que desean tanto carácter, 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 pero ignoran el poder de Dios. Ahora, si Timoteo estaba buscando uno de esos extremos, era el último extremo, el del carácter. ¿Está conmigo? Porque escuche lo que dice Pablo una vez más en Segunda de Timoteo. En el siglo V, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Es decir, todos digan, te recuerdo que avives. ¿Por qué te dices de recuerdo? Porque la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14, Pablo tiene que decirle, no ignores el don que hay en ti. Y todo el mundo diga, no ignores ese don que hay en ti, en tu vida, que vino por imposición de mano. Así que Pablo le escribe en la primera carta y le dice, estás ignorando tus dones. Y luego Pablo en la Segunda Carta le recuerda cuán puro él es, pero también inmediatamente tiene que decirle, tú tienes que avivar el don. En otras palabras, lo estás ignorando. Esa palabra de ignorar, déjeme aclarar un poco este concepto. Y bueno, déjame decirte, lo que te voy a decir es tan importante. Si tú eres una de esas personas que anda buscando poder, pero ignorando el desarrollo del carácter en tu vida, es decir, la amargura, el odio, las cosas que hay en tu corazón, las cosas que tú tienes en contra de tu pastor, de tu jefe, de las autoridades en tu vida, el odio que hay en tu corazón. Déjame decirte, este mensaje tal vez te va a hacer mucho más daño. Este mensaje que yo estoy predicando es para aquellos que con pasión anda buscando tener el carácter de Dios en su vida. Que desean caminar en humildad, caminar en el amor de Dios, quieren bendecir, ayudar a la gente. Déjeme decirle, si usted realmente quiere salvar algo de Jesucristo, lo conoceréis por su fruto. ¿Cuál es el fruto de un creyente? Dador. ¿El fruto de un no creyente? Egoísmo. El creyente puede decir que Jesús es su Señor hasta que cambie de color. Pero si vive una vida que es egoísta, su fruto nos deja saber que Él no es de Cristo. Jesucristo ama a la gente. Jesucristo murió por la gente. Jesucristo quiere edificar a las personas. Jesucristo quiere edificar iglesias que sean fuertes. Están conmigo hoy. Ahora, la palabra ignorar, Pablo dice ignorar. La palabra quiere decir ignorar, dejar a un lado, no cuidar. Escriba esto, no tener valor, sobremirar algo, ignorar algo, ponerlo a un lado, no ver el valor, la importancia que tiene. ¿Entiendes eso? Todas esas palabras significan falta de acción hacia algo, falta de autoridad por algo. Sufrimos pérdidas cuando ignoramos algo. Ahora, esto es una falsa idea y quiero explicar eso porque hay mucha gente dentro de la iglesia, especialmente aquí en el estado donde vivimos, piensan de esta forma. Ese es el pensamiento. Todo lo que tengo que hacer es tener un buen carácter y todo lo demás será añadido. Si el poder y el don es necesario, va a estar ahí porque yo estoy buscando tener un buen carácter. Falso. Porque déjame decirte, si eso fuese verdad, si solamente buscando ser alguien bueno hubiese avivado el don de Dios en nuestras vidas, entonces Timoteo lo hubiese tenido avivado a lo máximo porque era el hombre más puro y santo que Pablo conocía de acuerdo a sus palabras. Pero sin embargo, Pablo tienes que avivarle dos veces y le dices, eres bueno, pero avive el don. Eso significa, te lo voy a explicar, voy a caminar en amor, voy a amar a la gente, voy a ser alguien muy, muy puro y lo demás se va a añadir. No, tú tienes que avivar. Dije avivar. ¿Estás listo? Esa palabra avivar es una acción. Significa echar llama. Leamos una vez más. Por lo cual te aconsejo que avives, diga avives, el fuego del don de Dios que está por ti por imposición de mis manos. ¿Le gustaría recibir mensajes dinámicos por John y Lisa Bevere? Si usted habla otro lenguaje aparte de español, diríjase a la página web cloudlibrary.org. Seleccione su lenguaje. Ahora seleccione el recurso de la extensa biblioteca. Libros electrónicos, videos, mensajes de audio y plan de estudio. Haga clic para descargar o escuchar. Todo totalmente gratis. Para más información, vaya en cloudlibrary.org. Dios te dio ese don porque Él quiere que tú lo utilices y sea dado a otras personas también. No te dio el don para tu beneficio, sino para el beneficio de otros. El don de escribir y de predicar no fue dado para mi deseo. Me fue dado para ti. ¿Está conmigo? El don de Dios que está en ti no fue dado solamente para ti y para tu familia, sino también para aquellos que están en la iglesia y fuera de la iglesia. Quiero que entiendas, tú no eres el dueño del don y te lo voy a mostrar en un momento. Pero Dios dice, minístralo. No te sientes en Él. Vamos a demorar en ese tema un poquito. ¿Recuerda la palabra de los talentos? No se le dieron talentos iguales a todos. ¿Recuerdan? Eso es la cosa. A uno cinco, a otro dos y a otro uno. ¿Qué hizo el de cinco? Él cooperó con el don y lo multiplicó. ¿Y el de dos? Multiplicó. ¿Y el uno? Él fue y lo enterró. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a su jefe y le dijo, usted espera algo de nada. ¿Sabe por qué? Lo enterró porque tenía celos de que no recibió cinco. ¿Por qué Dios no me dio a mí una iglesia de 20,000 miembros? ¿Por qué es que Dios me da una iglesia de 400 o de 1,000 en un campo de una ciudad? ¿Por qué mis libros no se venden en los millones alrededor del mundo? ¿Estás aquí todavía? Lo enterró. Te voy a decir algo. Si lees la parábola, pon el temor de Dios de una buena forma. Porque el maestro no estaba feliz. ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo, cierro malvado y aragán. No le dice ateo malvado. Es un siervo. Está en la casa. Le fue dado un don. Maldito y aragán lo llamó. Y fue puesto en oscuridad y en tinieblas terribles, dice la parábola. Un creyente se atrasa o se va de Dios si no opera en sus dones. Y uno dice, John, eso es una frase terrible. ¿Cuándo David cometió pecado? Si usted ve en Segunda de Reyes, empieza la frase diciendo, en el tiempo que los reyes iban a la batalla, viene David, manda a su coronel y su general a la batalla, pero él se queda tomando fresco en su casa. Y es por eso que él sale, ve a Bezabed bañándose y el resto ya es historia. Él estaba supuesto a estar en la batalla. No estaba supuesto a estar de vacaciones. No era tiempo de vacaciones. Era la temporada de los reyes de ir a la guerra. ¿Sabe lo que dice Jesús? Una de las cosas más poderosas dice Jesús en Juan capítulo 4, él dice, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Escúcheme, mi carne, ¿para qué come usted carne? Para recibir fuerzas, para que usted tenga fuerza. Yo voy a predicar y no como mucha carne roja. Y de repente digo, oye, me siento débil, necesito un poco de hierro. Necesito proteína. Y voy y me como ese pedazo de bistec y estoy nuevo. Lo siento mucho, vegetarianos, pero verdad, de vez en cuando hay que hacerlo. ¿Qué hace esa carne? Me da fuerza para seguir predicando. ¿Entiende lo que digo? Si usted es vegetariano, ¿por qué come comida? ¿Por qué comemos cualquier comida? Para que te dé fuerza y energía para usted hacer lo que usted necesita hacer. Jesús dijo, mi carne es hacer, es operar en los dones. Piénsalo. Y es por eso que tú me enseñas a un cristiano no activo. Te voy a mostrar a alguien que está a punto de caer, al igual que lo pasó con David. Y esto es lo triste del caso. ¿Cuántas personas en nuestras iglesias no están operando en los dones? Y voy a hablar acerca de eso en un momento. Digan todos, minístralo. Uno al otro como administradores de la gracia. Digamos, buenos administradores. Así que tiene que entender que usted no es dueño del don. Usted fue hecho un administrador de ese don. Yo puedo pasar una hora hablando sobre este tema. Si yo administro los bienes de alguien, yo lo utilizo de acuerdo a como él me dirige. Si alguien me da 100,000 dólares para administrarlo y yo voy y lo gasto de acuerdo a como yo quiera, entonces voy a tener problemas. Dios te ha dado ese don. ¿Sabe lo que dice Pablo? Escuche lo que dijo Pablo. Es increíble. Pablo dice en Efesios 3, 7, Yo me hice vinicio de acuerdo al don de Dios y su poder en mí. Pablo dice en 1 Corintios 9, 16, Pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, pues hay necesidad de mí. Hay de mí si Dios anunciara el evangelio. Pablo dice, hay de mí. Hay de mí si yo no opero en el don que Dios me ha dado. Si yo no opero en el don que Dios me ha dado, hay gente ahí fuera que no va a recibir lo que Dios ha puesto en mí. Por eso Pablo dice, hay de mí. Eso es una parte seria del mensaje. Más tarde vamos a hacer cosas divertidas, pero esto es serio. ¿Ok? Somos nosotros la manifiesta. Diga manifiesta. Pablo está hablando acerca de que cada uno ha recibido los dones de Dios y ha sido manifiesto. Esa palabra manifiesta significa varias formas. Significa varias formas. Otra palabra, hay muchos aspectos del don de Dios. Y Pedro también habla y amplifica diciendo, si alguien habla o predica, hágalo bajo la manifiesta, bajo la gloria de Dios, el uso de Dios. Así que Pedro, escuchen bien, trae los dones de Dios y los pone en dos categorías. Dones hablados. Todos digan hablar. Y enseñar o profecía. Cantar. ¿Entienden lo que digo? Y luego qué. Y luego ministerios, dones de servicio. Eso debería ser liderazgo. Sería el dar. Usted sabe que el dar es un don en la palabra de Dios. Hay personas que Dios ha puesto en su vida para que hagan dinero. Ahora, imagínese si yo utilizo mi don de predicar, así como Dios ha puesto en vida de las personas un don para hacer dinero. Imagínese. Lo que sucede es que toman ese don y lo utilizan solamente para edificarse a sí mismo y a sus familias. Pero Dios se lo dio para que tú edifiques el reino. Yo conozco un hombre que él sabía que el don en su vida era hacer dinero. Así que él hizo un pacto con Dios y le dijo, yo voy a vivir el 10%. Y él daba 90% y vivía en 10%. Había que ver la casa y el carro que tenía con solamente el 10%. Era increíble. Porque Dios encontró a alguien que era fiel con su don. Y si tú eres fiel con algo, más se te va a dar. La gente se sienta ahí, mira a Lisa y piensan, ¿O ustedes son exitosos del día a la noche? ¡Claro que no! La gente no entiende los años que nosotros viajamos a paisitos y en iglesias pequeñas y le predicamos a pequeñas personas. Que yo viajaba a países del otro lado del mundo y le predicaba a 100 personas y volaba de regreso a mi casa. Y yo oraba y oraba y escribía libros que nadie sabía que lo tenían y nadie estaba comprando mis libros. Yo escribía libros porque Dios me dijo que escribiese los libros. Y déjame decirte algo. Mi peor clase era el inglés. Mi peor clase era el inglés en la secundaria. Y yo no pasé el examen nacional. Así que cuando Dios me llamó a escribir, yo le dije, ¿sabes qué? Tienes a la persona equivocada. Yo odio el inglés y por eso me hice ingeniero. Así que en 10 meses recibí la misma palabra de dos mujeres distintas en dos lugares distintos. En 10 meses ambas me dijeron, John Bevere, si tú no escribes los libros, Dios te va a juzgar y se lo va a dar a otro. Y yo dije, bueno, voy a tener que ponerme a escribir. Comienzo a escribir y la primera persona que comentó sobre mi libro me dijo, ah, es muy predicativo. El primer libro que escribo se lo traigo a un publicista. El publicista toma mi libro y me dice, ¿sabes qué? Tu libro es muy evangélico. No lo queremos. Luego de un tiempo, ese publicista decidió vender mi libro y me convertí en su autor número uno. Eso te muestra que es el don de Dios. Y no tiene nada que ver conmigo. Yo tenía que ser fiel a escribir cuando nadie quería leer. Y de repente, ok, has sido fiel, aquí te voy a bendecir. ¿Está conmigo? Los libros están en millones, en 53 idiomas. No tiene nada que ver conmigo. Mientras más yo lo promuevo, no se venden. Pero Dios es quien hace la promoción. ¿Estás viendo esto, lo que te estoy diciendo? Ok. Ahora, miren esto. Tenemos los dones hablados y los de servicio. Déjeme decir lo siguiente. Pablo compara el cuerpo de Cristo a un cuerpo humano. Y al cuerpo humano, note que el 10% de mi cuerpo es lo único que puede hablar. La boca, tal vez usted piensa que es el 80%, pero es 10, 20%. El resto de mi cuerpo es para qué? Para servir. Y eso es lo que tú llamas una iglesia, que solamente el 20% de ellos están sirviendo para operar, para ayudar en el reino. Y sabe que es terrible en las iglesias muchas veces en Estados Unidos que solamente el 20% ayuda para servir el 80%. Pero así no fue como lo diseñó Dios. La razón por la que nuestras iglesias no crecen es porque no estamos operando nuestros dones. Y dice que Dios causa las partes que no se ven para ser más importantes que las que se ven. Te voy a dar un ejemplo. Mucha gente hace comentarios de las piernas de las personas. Oh, qué buenas piernas tiene, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que puede vivir sin piernas? Hay personas que han perdido sus piernas en accidentes, pero todavía viven. Pero ¿cuántos de ustedes saben que no puedes vivir sin el hígado? Y nunca he visto a nadie ir a alguien y decirle, oh, qué hígado más hermoso tienes tú. Ese hígado tuyo es precioso. El hígado no se ve, pero es más importante que la pierna. Y así diseñó Dios al cuerpo. Así que déjame mostrarte cómo es verdad. Si ves en el libro los hechos, en los primeros cinco capítulos, Pedro está predicando y los apóstoles hacen el trabajo. En el capítulo 6, comienza a decir, hay gente que no se le está sirviendo su comida. Vamos a darle comida. Ok, ¿están conmigo? Le consiguen la comida y buscan en la multitud y dice, busque siete hombres que tengan sabiduría, que sean llenos del Espíritu Santo para que puedan hacer esto. ¿Designar? Y lo unen y lo ponen sobre ese misterio. El ministerio de limpiar los trastes de las viudas. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que la palabra de Dios creció y se multiplicó en gran manera. Es la primera vez que se encuentra la palabra multiplicación en el libro de los hechos. Los primeros cinco capítulos del libro de los hechos, la palabra es, y Dios agregó. Si el pastor Mark gana mil personas al Señor cada mes, eso es una cosecha tremenda. Le tomaría 360 mil años alcanzar el mundo completo, asumiendo que nadie se va a morir y nadie va a nacer en esos 360 mil años. Pero, si dos de ustedes comienzan a operar dentro de la iglesia, ustedes comienzan a entrar a las personas que se hacen salve en la iglesia. Si dos de ustedes traen dos y esos dos traen a dos más y ponen, comienzan a agregar a la iglesia. El próximo mes, ocho personas buscan a ocho personas más y le traen a la iglesia. ¿Sabe cuánto tomaría para ganar el mundo completo? 3.6 años. Esa es la diferencia entre la suma y la multiplicación. Fue cuando los clientes comenzaron a predicar y los clientes comenzaron a servir en la iglesia con sus dones. Y dice que los discípulos se multiplicó y por eso es que la región de Asia escuchó el evangelio. No había satélites, Biblias, bicicletas. Sin embargo, toda la región de Asia escuchó el evangelio en dos años. ¿Qué va a suceder cuando todos comenzamos a operar en nuestros dones? Y por eso Satanás quiere que tu don no esté operando a toda capacidad. Él quiere que tu don esté dormido y no esté operando a toda capacidad. Y de eso vamos a hablar en la próxima sesión ya que tú entiendes la importancia de tu don. Y ahora entiende por qué quiere que tú abandones tu don por transgresión o por intimidación. ¿Estás listo para la próxima sesión? Te veo en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!